os preguntaré que estoy haciendo no practicando porque vamos a ver cuatro bolsas cuatro partidas en este vídeo y estoy practicando por si sale algo tocho a saber tener un equipo lleno de cojo y no ganan ni un partido chicos visita y que va a un compra moneda con el código kiki repito código kiki y obtendrás tu moneda al instante la página más barata y más fiable de todo el mercado moneda súper barata código kiki que ya vienen los todos prepárate no todavía queda todavía queda ya ver tú si quedas meses pero prepárate ya ahora si quieres hacerte millonario visita fifa jackpot la mejor web de sobres virtuales compre fj points aplicando el código kiki repito código kiki y hazte millonario en ultimate team muy buenas a todos chicos que tal estáis y bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo que tenemos hoy como he dicho al principio tenemos cuatro bolsitas pero antes tengo que recordaros un montón de cosas bien tenéis en la descripción mis redes sociales twitter e instagram para que vayáis a seguirme que no hay fallo ahí toda la tontería están ahí a diario tenemos también chicos otra cosita muy importante al que que no se olvide chicos canal de al que tiene que llegar a los 100.000 le queda 7000 suscriptores un pequeño empujón para que por fin consiga su placa y por supuesto mi canal chicos mi canal hay que dejar un buen like en este vídeo para llegar a muchísimos like para compartirlo y para conseguir antes de verano llegar a los 130 mil suscriptores estamos apenas 3500 suscriptores de esa cifra de ese reto del verano 130.000 suscriptores para el kiki se puede y dicho esto comenzamos bueno ya estamos viendo el equipo que tiene el sinvergüenza de charly fijaros que equipo camavinga pelé neymar el ife en rojito ese brunito ese mbappé es de locos vamos a abrir su partida chicos bien 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 ya sabéis que si queréis más vídeos de esto pues ya sabéis lo que tenéis que hacer dejar mucho amor que yo lo ve ahí que veo que os gusta y dejáis mucho amor y ya pues vuelvo no mira budi 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 qué dice budi qué dice budi qué dice a ver hay una serpiente en su bota no para mí es espectacular ve a ver está grabando todo que no lo estemos fallando bien pues primera bolsa chicos primera partida que tenemos aquí a ver suerte puede salir mucha mugre hay no camina la bolsita de charly es un roto de final no a ver quién es quién es quiénes vemos vemos espectacular chicos espectacular veo voy a silenciar esto porque es un agobio lo del del reloj vemos bueno chicos una vez es grandísima pero bueno pero bueno todavía quedan tres posibilidades para romper también tengo tres días para el pib que pues hay algo mucho cuidado bueno cuenta de mano los cuentas de mano los chicos otra bolsita en la primera de charly un poquito de fs bebu dicen que está chetado dice yo lo saqué en el vídeo de 10 de antarón meta pero ayer me pusieron los comentarios pero es muy malo me falla todo pero bueno yo te he visto no uno muy buenos números chicos suerte manolo suerte manolito vamos manolito vamos moditos sí que sí vamos a grito sí que sí vamos a grito venga vamos a ver el de madrid tampoco camina que es esto es un futuro un futuro o un cuanto watch portugal ld hoy bueno bueno vamos 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 por parte a ver nelson semedo no es una mala carta vale no una mala carta se ha estado utilizando hasta hace poco da link con el link directo con bruno fernández da link con cristiano ronardo y ojo quien no nos dice a nosotros que ese medio no saca una carta especial porque si se ve no saca una cuarta especial y se pone en 85 cuidado 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 que esto tiene trampa esta carta tiene trampa a ver lo que vale bueno cerca de 75.000 cerca de 100.000 monedas por hecho por eso de chico por eso esta carta tiene trampa cuidado cuidado cuenta de jordan chicos cuenta de jordan vamos hay que venirse arriba de momento llevamos un pepú rap to the final que no sé todavía si su equipo estará para poder subir la carta y también tenemos un inercio 11 medio que ya os digo es una carta trampa puede subir de media de saca unir que lo veo complicado pero bueno ahí está chico jordan suerte vamos allá jordan vamos allá jordan que camina al menos jorda camina jordan y es un futuro es un futuro estar o mc que en el arsenal a novia y no su virtud es un cuanto watch pero esto más parte es un poco bueno ya vemos le efe a medias porque es lo mismo que ese medio vale estamos hablando de una carta de 86 si saca otra carta especial se podría ir a 87 incluso 88 no creo pero bueno fijaros hasta 65.000 bueno hemos dicho que no se ve es una f como castillo pero bueno si sacamos una carta y cuidado que esto más parte se puede poner ya bastante bastante 28 a ver le falta un poquito de bueno en defensa físico no está mal un poquito de ritmo diría yo y ahora vamos con mi player pick y vamos con mi bolsa que miedo me está dando viendo todo lo que está saliendo a ver chicos ya estamos en mi cuenta tenemos del player pick pero quiero enseñar esto bien a ver tenemos ya casi al reinear este hecho se sufre bastante se sufre bastante porque te encuentras cada rata increíble de verdad en estos objetivos ni que dieran un título por esto de verdad increíble chicos qué pasa cabeza hombre que no sirve ni para historial aparte tú te puedes creer tú te puedes creer te puedes creer que ayer uno que yo necesitaba solo colar un gol con reinear de 82 y uno que necesitaba el 89 85 y sé que le hace falta ganar o a lo mejor ya ni eso vale porque el último partido no hace falta ni ganar y se me pone me le dio de marca de otras iguales porque en fin esto no escuchando el chico no escuchar que no arriba el historial no hace nada en el historial no se casa la buena en fin lo dicho y le dejo al chaval que me marca troca trabaja con reiner porque igual con la asistencia los otros de calidad y de ella marca mi gol y el chaval ahí con él con el amarrategui ahí encerrado para que no marcara con reiner tío en serio pero qué está pasando es que te pagan macho te pagan por 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 tu normalidad es que así no se puede yo sé que el chaval está en su derecho de defender no pero joder si después de con del de lo mal que va el juego escuchan de la conexión de los bus de la auto blog de todo lo a mierda que va el juego estamos hablando de un jugador por favor hombre pues al final me fui solo me hizo un penalti se tiró a racha para que no marcara le marqué el penalti y le metí las tres pausas por claro tío porque vamos a ver si tú me das yo te doy es que esto es así en fin vamos a abrir los player peak chicos después de esta cantadera que he metido bien primer player pichico lo hice ayer antes de que se acabaran y no quiero arrepentirme ni quiero que esto sea un truñazo bien seguimos venga ay 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 bueno pues mal vamos mal vamos mal vamos bien 82 y 81 a ver ahora 83 ps y juan o juan bernal en este caso bien pero esto no va a salir ni caminante los player pí a ver a ver bueno 84 corona vamos subiendo ahora debería salir un 85 no a ver bueno está y así 84 me sirve para hacerme ahora la bolsa vale y bien venga tío hay que hacer algo por favor un caminante o algo otra vez correa que ya lo tengo llené quiero llorar chicos quiero llorar a ver venga 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 tío en serio en serio en serio en fin chicos venga rafa lo meterían en la bolsita no pero ya nada no pero nada bueno 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 somer bueno ya este 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 ha valido la pena la pena somer para nuestro animal por si sale nos quedan dos chicos ahí está el penúltimo bueno es cuidado cuidado porque este verín para la bolsita viene bastante bien es un if de 84 pero es que claro parejo viene mejor no parejo claro sí parejo y ahora este ven a ver bueno te hago silva no puede faltar nunca a un pack opening del kiki y ahí está ahora que no quedan player pí se calienta la máquina como bien chicos hago mi bolsa la abrimos por escondite y se finalizaría el vídeo pero no vaya queda un minuto y medio bueno chicos vamos con mi bolsa vamos con mi bolsa lo vamos a hacer con escondite rapidito vamos a ir al club vamos a buscar por posición rapidito para que me bola más y así no me sorprende o sea no me sorprende no me no me voy a dar el spoiler y digo vaya 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 truño en fin venga abrimos chicos a ver escuchamos tratamos y ya está en el club yo digo como tenga repetido me muero venga transferibles chicos transferibles seguro que es un truño pero bueno vamos a buscar ahí ha habido el buen tradeo con este line espectacular siempre pierdo moneda no sé cómo lo hago bien a ver chicos vamos allá venga a ver posición posición vámonos con la posición número uno o de portero mejor dicho porterito a ver no este ya lo tenía duney ya lo tenía así que nada aquí carrilero fatal no ld ld por este también lo tenía digo la bien me sale eso y me muero este ld lo tenía ya si no es el mío no transferibles y correcto a ver a ver aquí nada nada a ver defensa a ver defensa digo caro lo tenía funde bueno es de objetivos en fin no es defensa venga lateral izquierdo a ver a ver lo tenía curzagua pero también es el 7 también se dice en fin venga carrilero izquierdo no hay mcd tonali es de objetivos así que ni tan mal md a ver sandrini también es de sbc nada mc firmino es de sbc este me salió también el otro día o el otro día en la en el más 86 se que sacaron mi no 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 es mi chico cuidado cuidado eh ms o sea un ms o bueno cuidado eh a no oscar lo tenía marquinhos también bueno marquinhos es de sbc oscar lo tenía sí este no es no es oscar a ver sdd no hay sd reinier aquí tengo a mí reinier que me está haciendo el objetivo sd y no hay chicos pues es de c no a ver es de hostia que susto mesi tío hay portu 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 bueno a ver a ver sfe chicos sfe sfe chicos sfe 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 una f muy grande porque bueno en media en media 86 puede subir pero tiene que eliminar al manchester y una y lo veo muy complicado así que bueno la verdad que nada portu pues está chetado está chetado eso sí verdad que está chetado pero porque vamos a ver la carta está chetado 94 resistencia muy veloz tiene buen tiro tiene un buen regate está chetadísimo con repiena mata de gana y con este portu nos despedimos chicos del vídeo cuatro bolsitas ponerme los comentarios qué bolsita en la más efe y qué bolsita en la menos efe bueno los comentarios y vosotros habéis hecho otra bolsa ponerme aquí que más salió en mi bolsa este más salió messi más salió rasport más salió no sé quién ponérmelo todo aquí abajo y vemos en el siguiente vídeo chicos pero que os haya divertido entretenido que os haya sacado un poquito de la monotomía de la vida diaria para compartir conmigo este vídeo un saludo y hasta la próxima chao